Girl, on the beat Yeah Baby, ¿qué será? Baby, ¿qué será? Jack, 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 yo Oh Baby, ¿qué será? Baby, ¿qué será? Si esta noche nos vemos Y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos Pero no fallamos Pero ¿qué será? Si esta noche nos vemos Y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos Pero no fallamos Baby, ¿qué será? Si esta noche nos vemos Y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos Pero no fallamos Baby, ¿qué será? Si esta noche nos vemos Y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos, pero no fallamos, baby, ¿qué será? Y le besé en la boca, yo no me comparo a ningún idiota Fines de semana se pasó de copa, y bien la pasamos, yo no quiero a otra Y ya no quiero otra, sabe cómo soy y eso no le importa Sólo lo me da y por eso me soporta, por ella me voy a todas, no me importa Y le besé en la boca, yo no me comparo a ningún idiota Fines de semana se pasó de copa, y bien la pasamos, yo no quiero a otra Y ya no quiero otra, sabe cómo soy y eso no le importa Sabe lo que doy y por eso me soporta, por ella me voy a todas, no me importa Baby, ¿qué será? Esta noche nos vemos, y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos, pero no fallamos Baby, ¿qué será? Si esta noche nos vemos, y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos, pero no fallamos Baby, ¿qué será? Si esta noche nos vemos, y de sexo nos damos Tú sabes cómo vamos, pero no vayamos, baby, ¿qué será? Escucha mi latido, sabes, todo lo bueno lo he pasado contigo Escucha mi latido, todo lo bueno lo he pasado contigo Todas las veces que me decías que me amas Sé lo que quieres y todo lo que estamos Baby, ¿qué será? Baby, ¿qué será?